La campeona mundial juvenil de marcha, Lorena Arenas, es la principal ficha de Antioquia para buscar el título de la Copa Nacional de Marcha, que se correrá desde el sábado en el MECTA. Estamos soltando el trabajo general, la idea es ganar la prueba y dar lo mejor de mí. La copa en la cual participará en más de 100 marchistas colombianos y algunos internacionales, hace parte del calendario nacional de atletismo. Para la futura licenciada en Educación Física, es la transición que marca su paso de la categoría juvenil a la de mayores. La verdad, pues gracias a Dios pasé bien, porque el año pasado todavía era juvenil, alcancé a ir a los Juegos Olímpicos, a hacer en los Juegos Nacionales 20 kilómetros marchas y ganar la prueba. El equipo antioqueño desplazará cerca de 15 marchistas. Después de esta primera válida nacional, se preparará para la segunda, que se correrá en Bogotá, donde se definirá a quienes representarán al país en la Copa Panamericana de Guatemala.